Real de Queredo, 828-2021. El artículo 23, de 16 de noviembre, por el que se nombra presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón. En virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución, vengo a nombrar presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, a quien el Congreso de los Diputados ha otorgado su confianza por mayoría absoluta en primera votación, celebrada en la sesión del día de la fecha, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 99 de la norma constitucional, dado en Madrid el 16 de noviembre de 2023. Felipe Rey, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol Socia. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras. Gracias. 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 Gracias.